Comandante de todas las legiones del universo, de todas las galaxias, te miro por muchos seres que quieren invadir la Tierra y muchos planetas del universo, amigo comandante, ¡Sexo Ball! ¡Mis amigos! Acompáñame a una nueva aventura, mis amigos, tenemos que proteger la Tierra, vamos a proteger la Tierra y muchas galaxias más, es una gran aventura en esta nave tan linda, mi nave, con los Casanovitas, en una aventura de SPACE PONIX, mis amigos, vamos a ir por nivel por nivel, no, luchando, vamos a ir, una aventura, pero, vamos a hacer una cosa, pero es un reto bien grande, vamos a ir luchando, luchando contra muchas naves, que nos quieran invadir, vamos a combatir, como se dice, una batalla perosa, hasta conseguir la victoria, mis amigos. Suscríbanse, mis amigos, síganme en mi canal, suscríbanse, mis amigos, y acompáñenme a esta linda aventura, mis amigos, en SPACE PONIX. Ahora sí, mis amigos, vamos a entrar a este lindo juego, SPACE PONIX, eso, y al final del video voy a poner en la descripción, para que puedan entrar también en el anlace, y descargarse este juego, ¿no?, y puedan seguirme con este lindo amarillo juego, es muy al humor este juego, ¿no?, una aventura muy bonita, así que, comenzamos, vamos al juego, listo, entramos, Magic Sport, dice, listo, prepáranos, así, Cazorbitas, prepárense, esto, todos, a borde de la nave, cargando, SPACE PONIX, miren, SPACE PONIX, está cargando, lucha, vamos, primer nivel, una linda aventura, vamos a las galaxias, eso, ahí está, listo, preparados, Cazorbitas, con el goma en contra, a mi señal, a luchar, fuerza, fuerza, batallón, eso, con fuerza, con fuerza, a salvar la tierra del universo, SEXOBAN, a jugar, con suerte, mis amigos, COMO, 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 COMO ¡No tengo una opción! ¡B 녹ar�도 aquí! ¡Puedes ver esto! ¡Vamos! ¡No, curiosidad! ¡Hay muchos más mas de estas! ¡La balancera, listo! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Fántas! ¡Saxon Boy! ¡Mejora 3.13! ¡Vamos a la escena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Esa es la nave grande! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Maniobra! ¡Maniobra! ¡Eso es fácil! ¡Casomistas! ¡Alerta! 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 ¡Eso! ¡A la izquierda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Escudo! 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 Eso, no me daño ¡Ale, estos tienen invadidos! ¡Que te ha creído! ¡Me dispara a mi planeta! Eso ¡Escudo! 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 ¡Listo! ¡Vamos a utilizar las gasolina! ¡Eso! ¡Esto! ¡Aumenta el daño en el cañón! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Apreten! ¡Eso! ¡Escudo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a poner más daño! ¡Mejora de ATKAT! ¡Ok! ¡Eso! ¡Aumenta la tensión política! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Saxonar! ¡Ven! ¡No me dejo! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Aquí está el héroe! ¡Saxonar! ¡Eso! ¡Ven! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven! ¡Para! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ale! ¡En! ¡Eso! A ver, más velocidad Aumenta la cadencia de fuego ¡Vamos! ¡Eso! ¡Saxo malo que se muevas! ¡Vamos! ¡Caramba! ¡Qué bueno! ¡Repararemos más allá de ahí! ¡Cien por ciento de vida! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Es una masacre esto! ¡Ya nos volvemos a los jugadores! ¡Nada! ¡Vamos a hacer contornitos! ¡Vamos a aterrizar! ¡No me dejes un listo! ¡Vamos a ponerse! ¡Espere! ¡Un poquito de agüita! ¡Tome, un poquito de agüita! ¡Un poco de leche! ¡Eso! ¡Vamos a meter esta! ¡Vamos, Rui! ¡Vamos! ¡Otro ataque! ¡Prepárense! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ey! ¡Solvame! 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 ¡Voy! ¡Bien! ¡No me voy a dejar! ¡Eso! ¡Buenas felicidades! ¡Como en tierra! ¡Viva la vida! ¡Eso! ¡Espera! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Lo hemos destruido! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Misión superada! ¡Buenido dice! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Hemos ganado! ¡Fuchón! ¡Cumplidas! ¡Exovelcas adobitas! ¡Qué lindo! ¡Uh! ¡Eso! ¡Viva la tierra! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Por el bien de mi comandante! ¡Saxo Man! ¡Eso mis amigos! Así mis amigos Continúen Síganme Vamos a seguir con la segunda etapa Mis amigos Suscríbanse Que ayudenme a esta nueva aventura Mis amigos ¿No? En Space Pirates Mis amigos Los esperamos mis amigos Suscríbanse Los esperamos mis amigos Gracias.